Slender Man ¿Historia? Me estoy diciendo que ese título quiere decir que Slender Man fue originado de la segunda guerra mundial ¿Es en serio? Ok, dice que los nazis siempre han hecho grandes villanos Y por una buena razón Así que dicen que durante la segunda guerra mundial Los nazis realizaron experimentos Médicos con sus soldados Y que trataron de hacer un super soldado Así como el Bucky del Capitán América Y sigue sonando esa tremenda guerra En el fondo Ok, dice que agarraron como un material No sé, algo oculto y lograron hacer Como que un soldado Supremo y todo y dicen que su nombre Es Slender Man Dice que nos infiltremos en la base De los nazis Vamos a derrocar su imperio del mal Gracias, buena suerte Gracias amigos, yo también voy a tener buena suerte Porque soy los proactivados A ver, a ver, hola máquina Ok, se sigue escuchando el sonido del fondo de la guerra A ver, voy a la guerra, voy a la guerra Mira, mira, hay algo ya Hay algo ya Ey, que es eso Que eres tú Ey, ven para acá Esta es la guerra mundial Ey, no, que bien chido ¡Hoy la máquina! ¡Ah! Ah, no, que bien chido, eh Soy los proactivados Vámonos Vámonos, no, que bien chido, eh Yo puedo con todos, eh Soy Leon S. Kennedy Pero en la segunda guerra mundial Vamos a peinar Pat, pat, pat Ah, sí, ok, ok Estaba acomodando mi cámara Para verme bien, ok Mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! Eres un soldado, soldado Muerte, muerte, muerte No manches ¿Cuánto de vida tienes? Vamos a agarrar municiones Excelente Vamos, 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 vamos Soldado Ryan Vamos, vamos, vamos ¿Cómo? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Aguanta ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué eres, amigo? ¡Hala! ¡Máquina, un zombie! No manches, ok Esto es como nazis zombies Algo así Eso me estás tratando de decir ¡Adiós, amigo! ¡A ver, qué bien chido! Eres de gelatina No manches Ay, no Estos son de agua, eh Hasta en la guerra mundial Había zombies, eh Que, que, que Aguanta No sé como tengo que infiltrarme Como todo un agente secreto Así es, así es Tengo que infiltrarme ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? ¿Qué onda? Ah, 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 wow No vi esta puerta Wow, increíble Gracias, gracias Esa puerta estaba muy oculta La verdad ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! 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 Estoy en la guerra Estoy en medio de la guerra Aguanta, aguanta Estoy en medio de los balazos Espérate, espérate, espérate ¡Ah! Me está disparando Espérate ¡Ah! ¡Uuuh! Espérate, pato Alguien me está disparando más Ahí está Ah, ja, ja Ahí lo has proactivado Te lo dije Vamos, vamos Corre, corre, corre ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ah! Excelente Tu arma, tu arma Excelente Muchísimo ¡Uy! ¡Uy! Ah, pensé que era un zombie Pensé que era un zombie Yo dije, un zombie utilizando ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Maldito zombie de caca! No sé si los soldados Están combatiendo los zombies O son sus ayudantes malévolos ¿Quién sabe? La verdad No nos hemos encontrado Slendon Así que vamos a agarrar Esta calculadora Access de fin de... ¡Ah! Hay que encontrar un código ¡Eh! ¡No! ¡Ay! ¡Oh! Espera, espera ¡Mira, mira, mira! ¡Uuuh! ¿Te gustó mi plan de malévola? ¿Mi estrategia de delirios proactivado? ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! Vamos a hacer otro ¡Ay! ¡Ay la ma... ¡Ay la máquina! No, me si me... ¡Ja, ja, ja! ¡No manches! Ok, qué bonita caja, la verdad Esperen, esperen, esperen ¡Esperen, esperen! ¡Zombies de caca! ¡Ah! No, no, no O sea, no sé si me estás ayudando Contra los zombies O qué onda ¡Ay! Espérense, amigos Ya me han mordido como 30 veces Pero soy inmune Porque soy los proactivado ¿Verdad? ¡Ja, ja, ja! Esperen Tengo que... A ver, a ver ¡Handshot! ¡Ahora, la máquina! Están bien feos Estos nazis zombies Espera ¡Oh! Casi me mordías Perro de caca Aunque soy inmortal, ¿eh? Soy como Wolverine Exactamente Soy como Wolverine Entonces no me hace efecto Ningún... ¿Qué rayos? ¡Ah! ¡Me hace daño el acerca! ¡Ah! ¡Oh, qué realista! Eso está muy bueno, ¿eh? ¡Selender! ¡Hola, Slender! Oye, no me vas a ayudar En esta guerra En esta tercera guerra mundial Por favor ¿Eh? ¿No? No, espera, espera Tranquilo Amigo Mira, sé que vienes Muy soldadito De tu historia ¿Ok? Vienes muy soldado El día de hoy Yo sé que Estamos en la guerra mundial Esta es tu historia Pero ¿sabes qué? ¡Pero ¿sabes qué? Esta es la guerra mundial ¡Me voy a ganar! ¡Ja, ja! ¡Estados unidos! ¡Estados unidos! ¡Ja, ja! Ah Esa es la prueba Del hilos proactivado El día de hoy Podemos abrirle aquí ¡Ah, sí! Podemos abrirle aquí ¡Wow! ¡Wow! Todas las puertas cerradas Y hay una abierta Ok, hay que encontrar un código El código Venimos a buscar el código Código, código Rápido, rápido, rápido Agente Brian No tenemos mucho tiempo Este lugar va a explotar ¡Ah! ¡Wow! ¡No puede encontrar el hilos proactivado! ¿Por qué no se muere? ¡Wow! Pues cuánta vida tiene este ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, la máquina! ¡El Führer! ¿Qué onda? No, el Führer no Es un soldado del Führer ¡Pero te aguanta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me van a hacer caca! Espera Espera, uno por uno A ver, a ver Listo Listo Rápido Rápido ¿Dónde está? ¿Dónde está el perro? ¿Qué onda? ¡Que no se muere! ¡Listo! ¡Por fin! ¡Wow! ¡Que esos chalecos antibalas Los quiero para Navidad! ¿Y ahora qué? ¿Ah? ¡Hey! ¿Ya adquirí? ¡Ah! ¡Ah! Adquirí algo ¡Ah! Aquí está la llave ¡Excelente! Muy bien ¡Excelente! Increíble Ya tengo una llave No sé si sea el código La verdad No sé No he venido aquí arriba ¡Ay! Es que disparándoles a la cabeza No se mueren ¿Qué onda? Mira ¡Ah! Espérate ¿No ves que estoy con un este men? ¡Hola, moquino! ¡Ah! ¡Puedo pegarles también! ¡Se me olvidan eso! ¿Qué onda? ¡Ah! Tengo que estar alerta en todo Así que bueno ¡Cuidado! Ok Aparecieron de la nada ¡Excelente! Increíble Hacen magia los zombies Increíble El mago lo ha hecho de nuevo Perfecto Vamos a ver Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido ¡Avánzale! ¡Ábrele! No me importa ¡Ay! ¡Emboscado! ¡Perros asquerosos! ¡Ah! ¡Ah! Ah Que un hombre no habrá poder conmigo Ni emboscándome Me ganan Mira, las granadas Las granadas me van a servir mucho Sí puedo agarrarlo Ok Me dijeron que podía agarrarlo con la G O con no sé con qué botón ¡Ahí está! Ok 59, 76 59, 76 59, 76 59 Vamos a recordarlo 59, 76 59, 76 59 59 59 ¡Ah! ¡Carajo! 59, 76 Sí Tenía razón Sí 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 me acordé Ok, vamos Rápido, rápido Antes que se me olvide 50 Se me olvidó 59 76 59, 76 59 ¡Ah! 59 56 ¡Ah! No, ¿qué dije? Ah, era un susto Asqueroso Slenderman De caca Ok Se me apagó la cámara Qué bueno que me di cuenta Porque si no El resto de gameplay Iban a ver que O sea, solamente iban a ver En el gameplay Mi cámara No, así que vamos a darle Ok Este, no te apagues Cámara Por favor Ya Este, estúpido Slenderman Me dio un sustazo Asqueroso de caca En serio Holy Shit 59, 76 59, 76 59, 76 59, 76 Ah, hola Buenos días Adiós RIP ¿Entienden eso? RIP Fácil Longo Está bien fácil Pero bueno Ya que tenemos el código Vamos a por ¡Ah! La máquina Aguanta Vato Espérate Ahorita me acabas de asustar Ahora quieres destruirme Y despojarme de mis tierras ¿Verdad? No, qué bien chido No, esta es la segunda guerra mundial De hecho ¡Ah! Ah, sí se murió Sí se murió Excelente Vámonos Ahora sí ya vamos a poner el código Vamos a ir a donde está El codigazo Ah, no, qué bien chido ¡Ah! La máquina Puedes dejar ya De hacer esas estupideces ¿Eh? Puedes dejar de enfrentarte Del otro activado ¡Ay! ¡Cómo hartan! Y mira Ahí sí le di la cabeza Qué rico Y ahí hay un Henshot bin rico Que vamos, vamos, vamos Ya, ya, ya Vamos, vamos Corre, 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 corre ¡Ay! Leto Ok Ya, ya pusimos el código Sin haber puesto La combinación Sin haber puesto el código Pasamos No manches Yo Yo debo ir a Haberlo sabido En vez de estar Repitiéndole cada rato El estúpido código Gracias juego Gracias ¿De qué sirvió Estar repitiéndolo? No me importa No lo voy a leer No me importa No voy a leer Estas estúpidas cosas ¿Eh? Que al cabo no ¡Hala máquina! ¿Qué pasó? ¿Estás loco? ¿Estás loco? Le hace como un loco Así como ¡No! Bueno, si yo No le voy a hacer nada Ni nada O sea, por favor Es un zombie Se supone que me tiene que Hacer daño a mí Pero bueno ¡Hala máquina! Están bien feos Pero bien fáciles de matar No manches ¡Hala! ¡Uy! Holy shit No, si me asustaste Ahora sí muérete Excelente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Woo! Lo que bien chidos Lo que bien chidos No puedo No, no, no ¡Ay! Ahora tú Esqueroso ¡Hala! ¿Qué onda con este men? Le atravesó la puerta O sea, no van a poder conmigo O sea, síguenla intentando Estoy entrando en su estúpida base de caca ¿Eh? No van a poder hacerme nada Porque si lo has proactivado ¿Eh? Lo has proactivado Mira, 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 mira Mira esto Mira esto, mira esto Mira esto Va a abrir esto Entonces va a ser caca de volada ¡Adiós! ¡Woo! ¡A la máquina! ¡Quítate! ¡Quítate, esqueroso! ¡Qué bien chido! ¡Ah, bien canijo! Bien enojado yo Con el tipo ¡Quítate, esqueroso! Y debería decírselo a los zombies Se lo digo al tipo ¡Ay, me no soy eléctrica! ¡Qué chido! ¡Qué genial! O sea, no me importa ya Voy a lo mío, ¿eh? Yo vine a... No sé realmente a qué vine, la verdad Ah, creo que va a destruir a... Al Slenderman Slenderman Aunque no estoy seguro que sea la historia de Slenderman Me va a dar una... De la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? La verdad no estoy seguro Pero bueno Así que vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Corre, corre ¡Ah, hay la máquina! Hay otra aquí ¡Oh! 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 ¿Qué vas a poder conmigo, soldado de caca? Estamos tú y yo, ¿eh? Estamos tú y yo, ¿eh? Estamos tú y yo, ¿eh? ¡Toma esta granada! ¡Oh! 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 Se aventaba con la G Ok, excelente Fácilón, güey Está bien fácil, no manches A ver ¿Qué más hay que recoger? ¿Nada? ¿Pine diokis? Ah, no, sí, gracias Viene aquí nomás diokis La verdad En su base secreta Y me batallé mucho En venir acá Y nada Chequé mi cuarto Chequé mi casa Y nada Creo que tenemos que encontrar llaves Sí, totalmente ¡Ah! Sí, aquí hay una llave Excelente Una de tres Excelente No, pues qué chido La verdad Ah, pero está fácil O sea, ya eliminé a todos aquí O sea, debe estar fácil Ah, mire que está excelente Dos de tres Fácil Quítate encima Quítate Quítate Ah, no abrí esto Lola Ah, tengo que abrir eso Con tres llaves Ah, ya, ya, ya No manches ¿Quién va a ver esa estúpida llave ahí? ¡Wow! Sí, ahora ya puedo abrir La estúpida puerta de acá ¡Wow! Ya aparece esto ¡Wow! No, qué bien chido, eh Te voy a lanzar otra granada Que no sé Caca A ver ¡Hola! Me afectó hasta a mí No manches No manches Ay, ahora sí No, qué bien chido, eh Ahora sí Ahora sí No manches Hay que Hay que encontrar Más cosas ¿En serio? ¿Este juego es larguísimo? No No manches Tiene tanto alacenamiento No se puede abrir esta estúpida puerta ¡Wow! Increíble Pasé varios subis por aquí Para abrir esa estúpida puerta Y cuando la abro No abre Ah, y ahora sí abre Con una emboscada Me están emboscando, eh Me están emboscando, eh No me sirvió de nada No manches Ah, una llave verde Una verde Roja Una llave roja, eh Una llave roja ¿Creen que con una llave roja Me voy a consentir en el juego, eh? ¿Creen que con eso? No, 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 no O sea, con eso no me voy a consentir, eh Olvídense Olvídense de su 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 A ver, abrala ahí A ver Si ese es otro nivel Si ese es otro nivel Ok, excelente A ver Lo viene enojado con el mundo A ver Puedo echarme a todos En este momento Pero Te les tengo compasión Ja, ja Uy Soy como Titanos Ya tengo todas las gemas Nomás falta El chasquido Adiós Adiós O tú No te ocultes ¿Qué onda? Ah Adiós Rip Tú y tus esperanzas De vida Ja, ja Ja, ja, ja Ah, qué malvadoso ¿Qué haces tu maletín? ¿What? ¿Qué colectar maletines? ¿Qué onda? Creo que Creo que estoy recolectando Los planes secretos De los nazis Y por eso De los nazis zombies Y de los nazis Creo que Este es mi objetivo De esta misión, eh Yo creo Ah, vengo por acá Ok, tengo que venir por acá Ya había ido por ahí Eh, ñam, 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 ñam No, ya había abierto esa puerta No, ¿verdad? Ah, no Esta es la salida Ok, tengo que ir por este lado Creo Vamos ¡Oh, en la máquina! Ok, no, no Qué bien chido A ver, entrale Huh Estos zombies de caca No tienen respeto A ver, entrale, entrale A ver, a ver ¡Ya sabía! Embuscada de porquería A ver, a ver Un vato con armas Un vato con armas Mira No, no, no Qué bueno, qué bueno La verdad ya me cagan Los vatos con armas Ya, ya Oh, mira Qué oculto está Mira nada más Qué genial O sea, me encanta Que oculten las cosas Bien chido Bien chido Así ¡Ah! No, no, qué bien chido A ver, a ver Yo tal vez no tengo granada Tengo puños ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! Te encantó eso ¿Eh? Qué bien chido Slender de caca ¡Ah! 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 Eso es por todos Este... ¡Ah! Y otra vez tú Otra vez tú No, qué bien chido A ver, a ver Unos fregazos ¿O qué? Vámonos Vámonos Voy ganando ¿Qué onda? ¿Y este man se fue? Ah, me tuviste miedo Ah, ok Bueno, ya me voy Adiós, eh No puedo quedar Otra vez no abre esta puerta ¿Volvió invisible o qué? Tengo que salir de aquí ¡Uy! Son ocho re-zombis ¡Ah! Se están llevando la caja ¿Qué onda, vi? ¡Ah! 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 El patrón, mira nomás Mira nomás ¿Tengo granada o no? ¡Ah, sí tengo! ¡Sí tengo! ¡Ja, ja, ja! Excelente Adiós, adiós Se cuidan mucho Les enviaron una postal ¡Ja, ja! Adiós Tenemos que salir Ya, ok Y tenemos que escapar de los... Tenemos que ya escapar de aquí ¡Vámonos, vamos! ¡Corre! ¡Vámonos! 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 ¡Oh, la máquina está lleno de zombies! Y yo de... Sí, esto lo acabo de comentar ¿Verdad? Pero ya sé ¡Ah! ¡Ah! No me voy de aquí Lo siento Retirada ¿Qué? No me puedo ir en este carro ¡No puede ser! ¡Ah! 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 ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Ah! Está la puerta enfrente de mí ¡Obvio! ¡Ay! Me caga ser tan ciego A ver, ten esto Ten esto Ten esto Ya, muérete ¡Ya! ¡Carajo! Estoy tu tropa estúpida Eso, mira Voy a hacer algo Mira, voy a hacer algo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Vengan, vengan, vengan Ok, vengan Vengan, ok Todos Sin especial Todos en infilita Por favor ¡Woohoo! ¡Adiós! ¡Los veré después! ¡Woohoo! ¡No manches! ¡Qué masacre! ¡Listo! ¡Adiós! ¡He acabado con esta guerra! ¡Woohoo! ¡Vámonos! 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 ¡Ay! La estúpida cerca ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡A la máquina! ¿Qué onda? ¿Ahora qué? Los veré ¡Ah! Me tengo que ir en mi avión ¡Oh! Ok, ok Aguanta, aguanta ¡Ah! ¡Maldito! Déjame ir en mi avión Es cierto Me había venido en avión ¡Wow! ¡Excelente! Yo aquí tengo un avión privado Y tú no Delgaducho ¡Ah! Con que tus Tus cuases Tus cuases de caca Con que tienes más vida ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Ya muérete! ¡No! O sea Tienes un chorro de vida ¡Adiós! ¡Uh! Vámonos, vámonos Espérate, espérate ¡Listo! Vámonos, vámonos, vámonos ¡Uh! Buen trabajo Ja, soldado Tú has logrado Los documentos Hemos encontrado Los documentos secretos De los nazis Y hemos Hemos parado Sus planes malévolos Y listo Listo Me siento ya contento Con eso Hemos ganado La guerra Ha 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 ¡Gracias!